muy bien amigos y amigas seguimos avanzando un poco más en la historia de cómo un héroe realista reconstruyó el reino espero disfruten del capítulo y de ser así apóyanos con su like y sus comentarios antes de empezar quiero enviarles una invitación muy especial para que vayan al canal en el Gutenberg donde hice este canal que les estoy dejando en pantalla en la descripción de este vídeo estaré dejando el enlace de ese vídeo para que vayan y lo chequen porque creo que será muy interesante ver esa pequeña comparativa de cómo la historia de cómo un héroe realista reconstruyó el reino se mezcla tan increíblemente con la historia del príncipe de maquiavelo algo que soma nos ha hecho referencia durante toda la serie de esta novela así que espero disfruten de ese vídeo recuerden al terminar este vayan para allá dicho esto comencemos b 18 c 3 los caminos del hermano y la hermana parte 2 quiero que me dejes volver a casa tanto a isa como yo dudamos de nuestros oídos al escuchar su repentina petición incluso cuando se peleaba con licia o con alguna de las otras y las cosas se ponían delicadas siempre intervenía alguien para mediar en la situación por lo general podían contar con una para suavizar las cosas y en las raras ocasiones en que una se enfadaba todos se daban cuenta de que la familia estaba en crisis y trabajaban para ponerla de buen humor la familia se mantenía en armonía de esa manera por lo que nunca antes habíamos oído hablar así aunque eso se debía en parte a que el castillo de parnam era el hogar de licia mientras pensaba aturdido esa frase sí que hace daño oyendo la de alguien cercano a ti ahí se recobró el sentido primero y se acercó a yuriga cogiéndola por los hombros no no deberías tomar una decisión precipitada yuriga un divorcio real no es un asunto menor si a su majestad le pasa algo haré que lo arregle así que por favor reconsidéralo estamos asumiendo que hice algo o no tal vez lo hice mientras contemplaba mis acciones pasadas ahí se sacudió a yuriga por los hombros por favor reconsidéralo yuriga yuriga parpadeó rápidamente mientras movía la cabeza de un lado a otro el divorcio de qué estás hablando a isa a juzgar por la expresión inexpresiva de su rostro parecía que había habido un malentendido respiramos hondo para calmarnos y yuriga se aclaró la garganta lo siento con las prisas no me he explicado lo bastante bien cuando digo que quiero volver a casa no es porque quiera el divorcio quiero decir que quiero volver temporalmente al imperio del gran tigre para reunirme con mi hermano esperaba obtener tu permiso para eso hoy un regreso temporal a casa en un momento como este sentí que mi propia frente se fruncía todos en mi familia y las altas esferas de este país compartían el entendimiento de que fuga nos atacaría en algún momento de este año la decisión de yuriga también debía haberse tomado teniendo eso en cuenta su determinación era firme no se inmutó en absoluto al ver la dura expresión de mi rostro es porque es un momento como este que he decidido que hay cosas que sólo yo puedo hacer bueno escuchemos lo que tienes que decir te parece bien preguntó a isa asentí con la cabeza tienes alguna idea en mente verdad oigamos primero cuál es gracias yuriga inclinó ligeramente la cabeza luego levantando de nuevo la cara me miró a los ojos lo he pensado mucho por mi cuenta si es inevitable luchar contra mi hermano podríamos hacerlo brevemente si la guerra se alarga ambos bandos sólo conseguirán más bajas y agotarse cuando me planteé si podía hacer algo para evitar un conflicto prolongado se me ocurrió una idea y eso es pregunté poniendo un límite de tiempo a las ambiciones de mi hermano yuriga sintió si hay un límite de tiempo como en un partido de fútbol de magos podemos rebajar el daño a este país no entiendo pero no del todo estás hablando de una tregua de invierno o algo por el estilo no no estoy pensando en algo donde él atacará de nuevo una vez que se caliente el próximo año si va a atacar este año quiero poner a mi hermano en una situación en la que si no gana nunca tendrá otra oportunidad eso tiene sentido y podrías llamarlo poner un límite de tiempo a sus ambiciones si te refieres a asestar le un golpe incapacitante del que no pueda recuperarse en la primera batalla entonces lo entiendo eso es lo que pretendemos después de todo pero a juzgar por cómo estás hablando ese no es tu objetivo verdad cierto por si acaso aunque mi hermano no atacará este año mi idea le pondrá en una situación en la que a partir del año que viene ya no podrá soñar con conquistar el continente quiero acabar con sus ambiciones este año venga la guerra o no es eso posible no puedo asegurarlo por supuesto pero creo que será lo suficientemente eficaz como para que merezca la pena intentarlo y es algo que sólo yo como su hermana menor puedo hacer y así yuriga me reveló su plan cuando empezó me dio mucha aprensión que funcionara pero a medida que escuchaba pronto pensé que podía ser una buena jugada me impresionó especialmente el hecho de que este plan se basara en algo que yuriga había aprendido en la ciudad se adhiana de alga incluso si sus esfuerzos acababan en vano cegaramente abrirían otra estrecha brecha en las ambiciones de fuga creo que sería efectivo dije cruzándome de brazos pero también quiero conocer la opinión de acuya ya he consultado al señor acuya puso una serie de condiciones pero estuvo de acuerdo en que merecía la pena intentarlo dijo que tú deberías tomar la decisión final ya ha conseguido que lo apruebe y no estudió junto a tomo e he chía por nada debería haber esperado este tipo de juego de piernas de ella de acuerdo cuáles eran las condiciones para asegurarme de que puedo volver definitivamente a este país y que la clave de este plan era poder reunirme con mi hermano y hablar para no obsesionarme con que la reunión fuera en el castillo de aán sí bueno eso sería de lo que preocuparse si yuriga que vino a nuestro país como novia fuera casualmente al castillo de aán sería el material perfecto para hacer acusaciones contra nosotros las disputas entre miembros de la realeza se habían utilizado como justificación de conflictos desde al menos la guerra de troya podrían extender el rumor de que yuriga huyó porque fui duro con ella o algo así aunque la propia yuriga dijera lo contrario la verdad podría ser aplastada y a yuriga no se le permitiría volver aquí qué opinas de esto yuriga soy consciente de que mi regreso podría reflejarse negativamente en nosotros por eso aunque volveré al país me gustaría organizar una reunión con mi hermano en algún lugar cerca de la frontera ¿vas a traer a fuga hasta nuestra frontera? dudaba que se molestara en venir a un país que planeaba atacar no puedo verle de acuerdo con eso tienes razón por eso planeo reunirnos cerca de otra frontera yuriga señaló el mapamundi que había sobre la mesa concretamente el punto más septentrional del continente de landia o cerca de alga ¿eh? sí de momento está bajo la supervisión conjunta de la alianza marítima y el imperio del gran tigre estoy pensando en llamar a mi hermano para que se reúna conmigo aquí en esta región desértica estar cerca de alga también es conveniente para mi plan después de todo puede que tengas razón pero eso está bastante lejos ¿cómo explicarías la condición de tu regreso a este país? el señor demonio no madame mao puede usar magia para transportar gente como la madre dragón ¿verdad? si ella está dispuesta a ayudar mi seguridad está garantizada el plan incluso tiene en cuenta las poderosas habilidades de mao ¿eh? yuriga tenía una expresión ligeramente preocupada pero eso suponiendo que madame mao esté dispuesta a ayudar es neutral así que si se niega a ayudar no tendré más remedio que abandonar el plan si si la seguridad de yuriga no está garantizada no puedo darle permiso pensé y luego respondí bueno podemos preguntar al menos yuriga me miró sin comprender y yo me volví hacia a isa a isa ¿podrías abrirme la camidana? si señor entendido a isa se estiró para alcanzar la camidana de estilo japonés que yo había hecho instalar en un punto alto de la oficina de asuntos gubernamentales y abrió las puertas del pequeño santuario que había dentro lo había hecho yo mismo con mis dotes de carpintero aficionado y dentro estaba la magatama roja que había recibido de mao aquel día mientras lo hacía activé un sencillo receptor yuriga miraba sin saber qué ocurría me puse delante de la camidana y aplaudí mientras miraba hacia el magatama mao si puedes oírme ¿puedo pedirte que te presentes? ¿me ha llamado Lord Souma? al oír una respuesta inmediata me volví hacia el sencillo receptor donde se proyectaba la imagen de Diadi Aloreameo este magatama era algo que mao me había dado en lugar de una tablilla mortoria porque me habían separado de mi mundo original sin poder llevar nada con lo que recordara mi familia me había dicho que contenía mis datos biológicos pero tenía alguna funcionalidad menor más allá del mero almacenamiento de datos también era un medio para contactar con mao mao era una inteligencia artificial si la activaba podía responder al instante no necesitaba tiempo privado ni dormir por lo que podía participar en las retransmisiones de las reuniones con los líderes de otros países sin necesidad de ajustar horarios tampoco tenía cuerpo físico pero mientras yo tuviera el magatama y algo en lo que ella pudiera proyectarse podíamos hablar en cualquier momento esta función se añadió a petición de mao por si había algún otro fallo en su parte que necesitara mi autorización o la de mi linaje para solucionarlo como mao era una ía sin forma corpórea se podía decir que al llamarla a esta sala en realidad estaba aquí me volví hacia mao que tenía una expresión de confusión en su rostro ante mi repentina llamada mao quiero que decida si algo es posible o no ¿qué sería eso? le conté a mao el plan de yuriga y ahí lo tienes entonces ¿crees que puedes ayudarnos? claro que puedo una vez explicada la situación mao aceptó rápidamente fue tan fácil que yuriga y yo nos miramos extrañados ¿estás segura? tú no intervienes en los conflictos de este mundo ¿verdad? aunque en este caso no estoy seguro de que cuente como intervención así es tiamat y yo no tenemos autoridad para tomar parte en las guerras entre las nuevas razas de la humanidad ni siquiera si ponen su vida en riesgo Lord Soma si esa es la elección de la nueva humanidad entonces estamos programados para no poder intervenir tampoco puedo enviar refuerzos para ayudar en una guerra entre las nuevas razas de la humanidad ni puedo transportar suministros o personas implicadas en dicha guerra mao se disculpó pero enseguida volvió a levantar la cabeza sin embargo lo que me has pedido no está reñido con eso la guerra aún no habrá estallado en ese momento lo único que haré será garantizar la seguridad de yuriga y proporcionar un lugar para la reunión ¿su plan no afectaría directamente a la guerra, verdad? sí así es respondió yuriga con un firme asentimiento lo que quiero hacer probablemente no tendrá ninguna influencia en la guerra que pueda producirse entre la alianza marítima y el reino del gran tigre antes de que mi hermano haga nada quiero ir a casa brevemente y tener una charla con él en pocas palabras eso es todo y tú solo proporcionarías un lugar donde podamos hablar, hermano y hermana, sin que nadie interfiera ¿y no estás mintiendo? preguntó mao lo juro por mi nombre de Aan, afirmó yuriga asintiendo, mao respondió entonces no hay problema ¿quieres que te transporte a alga ahora mismo? oh, ¿ya puede hacerlo? hombre, al igual que con Madame Tiamat los seres que pueden usar magia de transporte existen en un nivel totalmente diferente yuriga negó con la cabeza ante la oferta no, aún tengo que prepararme iré a verte cuando haya terminado ah, entiendo bueno, cuando empiece la guerra o si está a punto de empezar es posible que ya no pueda ayudarte así que por favor, compréndelo lo sé estaré lista antes de eso entendido me iré entonces con eso, el receptor se detuvo y la imagen de mao se desvaneció no hubo respuesta del magatama así que le pedí a Isa que cerrara las puertas de la camidana una vez aclarado todo, me volví hacia yuriga bien, suponiendo que contemos con la ayuda de mao ¿qué hay de los otros preparativos que mencionaste? oh, hay algo que quiero que me prepares para cuando me reúna con mi hermano ¿qué es eso? yuriga me pidió que le prestara algo mis ojos se abrieron de par en par al ver lo que era ¿quieres eso? eh, traerlo contigo no va a suponer un tremendo esfuerzo no tiene por qué ser todo, claro si puedo tomar prestado solo un poco y mostrárselo a mi hermano creo que eso ayudará a convencerlo de lo que voy a decir oh, ¿solo un poco? en ese caso, sí, es posible suspiré pero ahora no está en nuestro país tendré que pedir permiso a Sabon bueno, usa el poder de la alianza marítima o lo que sea haces que suene tan fácil oh, está bien me rasqué la cabeza mientras asentía si se lo explicaba y se lo devolvía después probablemente Sabon no aprobaría volví a mirar a yuriga había una mirada de esperanza en sus ojos como si se aferrara a mí pero, al mismo tiempo también percibí la determinación de seguir adelante con sus convicciones creo que este plan tuyo es interesante, yuriga estoy seguro de que pondrá nervioso a Fuga y podría poner un límite temporal a sus ambiciones pero no se puede esperar mucho más que eso como, por ejemplo que Fuga deje de lado su objetivo de unir el continente yuriga reaccionó con un silencio atónito sí, ya me lo imaginaba no había ninguna mentira en lo que yuriga nos había contado pero sentí que sus ligeras esperanzas estaban detrás del plan la idea de que tal vez posiblemente podría detener la inminente invasión incluso si la oportunidad era tan débil que era casi imposible no podía evitar perseguirla probablemente no hay ni una posibilidad entre un millón de que Fuga cambie su forma de vida pero quieres hacerlo de todos modos, verdad sí, yuriga sintió con firmeza también dudo que mi hermano vaya a cambiar de repente su forma de vivir a estas alturas pero, quiero mostrarle que hay otra forma que hay un futuro en el que las cosas no se resuelven luchando incluso si es algo que estoy segura que nunca elegirá quiero que lo vea y si hay una posibilidad entre un millón no una entre mil millones de que elija un camino diferente quiero mostrárselo eso es lo que siento estaba conteniendo las lágrimas sus palabras eran poderosas podía sentir la determinación de yuriga filtrándose en ellas creo que esas esperanzas te traicionarán aún así entiendo si estaba tan decidida no tenía nada más que decir respiré hondo y con el tono más suave que pude le dije inténtalo y a ver qué pasa haz lo que creas que es mejor oh gracias las palabras de yuriga estaban teñidas de alegría la miré con expresión seria y le dije pero, por favor prométeme sólo una cosa ¿qué cosa? aunque las cosas no salgan como tú quieres debes volver aquí ahora eres parte de la familia y este es tu hogar prométeme eso como mínimo eso es no puedes no volver a casa Aiza me apoyó por supuesto pensaba pedirle a Mao que la llevara a casa le gustara o no una vez que terminara no tenía sentido arrancarle una promesa verbal pero quería comunicarle nuestros sentimientos como era debido tras dejar la mirada en blanco durante un segundo yuriga respondió sí sonriendo con lágrimas en las comisuras de los ojos añadió y si no funciona déjame llorar sobre tu pecho pues amigos no se nos aclaró exactamente cuál es el plan que tiene yuriga sin embargo si han visto la versión de la nueva web sabrán exactamente cuál es como siempre espero hayan disfrutado de este pequeño capítulo y de ser así apóyennos con sus likes y sus comentarios ¿qué otras pequeñas diferencias encontraremos? lo iremos viendo a lo largo de la historia así que vamos a continuar con ella para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguir disfrutando de este contenido de forma fácil y sencilla y les recuerdo una vez más que en la descripción de este video estaré dejando el enlace para que vean este pequeño análisis comparativo entre el príncipe de Maquiavelo y nuestro protagonista Zowa dicho esto nos vemos en el siguiente hasta luego coutumbers ¡Gracias!